No ejecutamos al principio el planteamiento que trajimos para el juego, en la segunda mitad fuimos mejorando, o sea, mejoramos la defensa, ajustamos más con Samuelito que había tenido una buena primera mitad, vino el refuerzo de ellos también, o sea, por defender a Samuelito, algunos jugadores de ellos, Chicol y el refuerzo mejoraron, pero nada, recurrimos a nuestra banca, respondió bien, movimos el balón, corrimos, lo que nosotros sabemos hacer mejor y eso fue lo que nos dio la victoria. Venimos con una actitud diferente, la segunda mitad vinimos con una actitud diferente, ya que sabíamos que ese equipo no puede ganar, siempre nos ha jugado bien, por suerte resonamos pronto en ese tercer cuarto y ajustamos, subimos la intensidad, subimos la defensa, defensa de ayuda como dijo el coach, una mejora mía a nivel de puntos, rebotes y eso, ayudar al equipo y una buena, un despierte de la banca, que eso fue lo que nos dio la victoria. Creo que el juego me indicó que tenía que hacer varias ofensivas porque estaba consiguiendo los puntos y por eso seguí, seguí, los muchachos me dieron la confianza, el coach me dijo, dale, sigue atacando, así fue, ataqué varias veces, puedo conseguir los puntos, después cuando yo me estaba encerrando, ahí comencé otra vez a encontrar a los muchachos. El millón es, creo que es porque ellos son un equipo joven como nosotros, o sea, nosotros venimos enfrentando del millón de categoría juvenil y eso, o sea, ellos no conocen bien a nosotros y creo que eso es por eso que ellos no juegan tan bien, porque como vienen desde hace tiempo fogeándose con nosotros y eso, ellos vienen a darlo todo, o sea, un equipo joven, Samuelito siempre nos juega bien, Chicoli, Juan Guerrero que notaba, Ritindiana, o sea, son un buen equipo, ellos son un buen equipo, son un equipo joven, también vienen con, creo que con un poco más hambre, como el Mauricio, el Mauricio de los Pilar y eso, y creo que por eso, creo que por el tiempo que tienen jugando contra nosotros, como son jóvenes como nosotros y quieren salir, quieren salir adelante. Bueno, yo me siento en verdad igual que el 2016, siento que tengo la misma responsabilidad, ya que cada uno sabíamos que no íbamos a tener a Gerardo, que era, o sea, el que nos hablaba, el que nos juntaba y eso, pero ya nosotros tenemos un poquito más experiencia, o sea, ya no somos muchachos, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, no tenemos que hablar normal ni nada. Creo que, que sigo siendo el mismo, no me siento así un líder y eso, me siento uno más de los muchachos, uno más del grupo, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un dirigente que nos dice la cosa, lo que tenemos que hacer, y creo que soy uno más, uno más del grupo, no me siento así como te digo un líder. Bueno, ahora mismo estamos aquí, estamos aquí, que hay que esperar el tiempo que se tome el consulado de allá, envíe esa carta, pero en verdad estoy concentrado aquí, ahora mismo yo no estoy en Puerto Rico, yo estoy aquí hasta que tenga que durar, hasta que Dios quiera, yo voy a estar aquí con mi equipo.